Cuando el sol va dorando, lo limonero, lo limonero Ya viene mi huertana por el sendero, por el sendero Por el sendero viene, viene cantando, viene cantando Mi cariño en el huerto me está esperando, me está esperando Doblan su rama, lo limonero, lo limonero Doblan su rama, lo limonero, lo limonero Repitiendo conmigo, por ti me muero, por ti me muero Repitiendo conmigo, por ti me muero, por ti me muero Ay, 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 limonero, ay, 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 limonar Como la quiero, la quiero, nadie jamás la querrá Ay, limonero, ay, limonero, ten compasión Dile tú que por ella se muere, se está muriendo mi corazón Dile tú que por ella se muere, se está muriendo mi corazón Gargantilla de oro voy a comprarle, voy a comprarle Y unos zarcillos finos como corales, como corales Y pa' su pelo negro, y pa' su pelo, ay, pa' su pelo Peinecillos que brillen como lucero, como lucero Doblan su rama, lo limonero, lo limonero Repitiendo conmigo por ti me muero, por ti me muero Repitiendo conmigo por ti me muero, por ti me muero Ay, 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 limonero, ay, 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 limonar Como la quiero, la quiero, nadie jamás la querrá Ay, limonero, ay, limonero, ten compasión Dile tú que por ella se muere, se está muriendo mi corazón Dile tú que por ella se muere, se está muriendo mi corazón Ay, 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 ay